¿Cómo curar la gastritis para siempre? Gastritis es el conjunto de trastornos caracterizados por la inflamación del revestimiento del estómago. Puede estar ocasionada por infecciones, lesiones, el uso frecuente de analgésicos llamados aine y demasiado alcohol. Algunos de los síntomas incluyen dolor en la parte superior del vientre, náuseas y vómitos. ¿Qué es lo que causa la gastritis? La causa de la gastropatía reactiva es el contacto a largo plazo con sustancias que irritan el revestimiento del estómago, con mayor frecuencia los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, aine, el alcohol y el reflujo biliar, que es el flujo de bilis que se devuelve del intestino delgado al estómago. ¿Qué tratamientos para la gastritis existen? ¿Qué se siente cuando se tiene gastritis? Síntomas. Ardor de estómago. Dolor abdominal. Náuseas y vómitos. Acidez de estómago. Aerofagia. Ausencia de hambre o inapetencia, que en ocasiones puede producir pérdida de peso. Ese es de color negro y vómitos con sangre, en el caso de que la gastritis cause sangrado en el revestimiento del estómago. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona con gastritis? La gastritis ocurre cuando el revestimiento del estómago resulta hinchado. A continuación podemos observar en este video, gracias a los motores de búsqueda más comunes nos encontramos con una variedad de información, el cual debemos tener en cuenta y analizar cada fragmento de información bien sea en formato texto o video y así extraer nuestras mejores conclusiones, y ante cualquier duda consultar debidamente con un profesional de la salud en caso necesario y de extrema urgencia, aunque realmente en este review queremos es compartirles información relevante. Hemos encontrado en la red de búsqueda de estas dos plataformas familiares para todos nosotros en el día a día cuando deseamos adquirir información o aprender. O inflamado. La gastritis puede durar solo por un corto tiempo, gastritis aguda. También puede perdurar durante meses o años, gastritis crónica. ¿Qué tipo de gastritis es más peligrosa? La gastritis erosiva es más grave que la gastritis no erosiva. Esta forma produce tanto inflamación como desgaste, erosión, de la mucosa gástrica. Estos cuatro videos que vamos a compartir sostienen información importante que nos enseñan algunos tips a tener en cuenta e importantes como, pasos a seguir, errores que cometemos comúnmente, alimentos buenos, aprender a seleccionar y a consumirlos, hasta cultivar alimentos de huerta, soluciones increíbles para aliviar la gastritis sin necesidad de medicamentos, inclusive hasta información de la gastritis que nadie nos cuenta, todo esto y mucho más. Por ese motivo esperamos les sea de mucha ayuda para comenzar a despejar todas las dudas e inquietudes. En la descripción de este video les compartimos los enlaces o links de estos importantes videos para que los puedan ver completos y con mayor comodidad. Desplázate hacia abajo. Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.